Yo soy Clara Mejías y ella es Eva Morales y estamos aquí en representación de Pedagogías Invisibles, que es una red de investigación doctoral en educación y en arte. El aprendizaje invisible es aquel que nosotros adquirimos sin darnos cuenta, mediante el espacio físico, como nos están mandando unos mensajes que no percibimos de manera consciente, y mediante los aprendizajes invisibles del propio profesor o de los compañeros que nosotros tenemos. Por un lado, creemos que es esencial visibilizar ese proceso y reflexionar sobre él, y ser conscientes en todo momento de cuáles son nuestras pedagogías invisibles. Y por otro lado, reivindicamos el arte como una herramienta educativa, ya que es un lugar donde se reflexiona, donde se genera crítica y donde se genera conocimiento. Claro, porque pensamos que el arte es una herramienta de aprendizaje, tanto para el artista como para el espectador, y más en un tipo de proceso en el que esos dos roles se diluyen, del mismo modo que se diluye el rol del profesor y del estudiante. En un futuro, lo ideal sería poder trabajar en las escuelas por proyectos, donde los profesores y los alumnos creen una comunidad de aprendizaje. Creemos que es necesario cambiar el sistema de evaluación y el sistema de calificación, y generar otro tipo de sistemas de autorreflexión, en el que el individuo pueda evidenciar lo que aprende. Fomentar la complementariedad en vez de la competitividad. Tres palabras. Ignorancia. Arte. Acontecimiento. Saben la que iba a decir yo. Hemos dicho tres entre las dos, ¿vale? Un sistema de default. Exacto. La única que ya está en la altura. Esecrima. Saben la mala. Está falei yo. No, 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 ni un problema. Gracias por ver el video.